Música Bienvenidos chicos a este segmento Preguntándole al Experto Mi nombre es Cristian Quintana y pues estoy aquí para ayudarles en lo concerniente a las consultas que ustedes tienen en el ámbito de la guitarra eléctrica, en el ámbito de la música y pues bueno me han preguntado esta vez acerca de los errores más comunes que tiene la persona que estudia la guitarra la persona que estudia música bueno en este caso pues chicos déjenme decirles algo súper importante que cuando nosotros estamos estudiando música lo primero que nosotros debemos hacer es poner todo nuestro enfoque todo nuestro tiempo y el peor error que nosotros cometemos y digo nosotros porque yo también cometí este error cuando yo empecé hace muchísimos años atrás es que ustedes deben de tener toda la paciencia del mundo no deben de desesperarse chicos uno de los peores y los más grandes y graves errores es pues que nosotros nos desesperamos no tenemos la paciencia y queremos hacer rápido las cosas entonces lo que yo les podría mencionar chicos es que ustedes tienen que tratar pues de ponerle toda la paciencia del mundo tratar de hacer las cosas cada vez más pausadamente para que puedan atender mejor y no desesperarse por tratar de hacer las cosas inmediatamente sino deben de ustedes siempre estar pendientes de que nosotros tenemos que tener siempre un tiempo prudencial para poder elevar nuestro nivel así es que este es uno de los errores que generalmente la gente que estudia música y no solamente en la guitarra sino también en otros instrumentos comete así es que no desesperarse tener mucha más paciencia muchachos otro de los grandes errores que comete la gente es no practicar las debidas horas las horas recomendadas pues como les dije en un video anterior lo importantísimo acá es esta práctica y hay que hacerlo por lo menos una hora diaria durante 365 días que tiene el año es decir, de lunes a lunes una hora una hora es súper importante que ustedes pues practiquen con el instrumento más que nada porque esto es lo que a ustedes les va a llevar a subir de nivel les va a llevar a ustedes a tocar más rápido y mejor o sea, me refiero más rápido a que van ustedes a adelantar el tiempo en su nivel o sea, ustedes lo que tienen que hacer es poner las horas necesarias las que sean justamente indispensables para que ustedes puedan desarrollar todo su potencial y todo su talento así es que la práctica es importantísimo mucha gente piensa que es cuestión de ir únicamente a clases de practicar ahí 3, 4 cosas y pues ya está a veces no le ponen toda la práctica que se requiere y pues si quieren elevarse rápido el nivel quieren ir y a tocar a conciertos y pues eso es algo que no está bien muchachos otro gravísimo error y este error es un error pues garrafal es un error que la verdad que mucha gente comete es que quieren practicar quieren estudiar quieren hacer la música para hacer inmediatamente un grupo de rock inmediatamente quieren salir a tocar inmediatamente quieren grabar inmediatamente quieren pues vivir la fantasía del rockstar la fantasía del músico y esto no es así las estrellas que tú ves de la música en el internet, en la televisión lo que escuchas en la radio pues es gente que se ha preparado durante muchísimos años desde que han sido muchachos desde que han sido adolescentes y pues ahora realmente son grandes estrellas porque se han sacrificado muchísimo entonces el sacrificio es súper importante no es cuestión de que tú cojas y armes tu banda y de que te saques las súper mega fotos que tengas tu cabello largo que tengas tu guitarra ah bueno, eso no sirve de nada lo que acá, lo que sirve muchachos pues la verdad es que sí tienen que dedicarse al instrumento dedicarse a la práctica y más que nada no querer hacer las cosas pues rápidamente así es que este sería uno de los errores también que se comete bastantísimo otro de los errores es no coger clases con un experto este error es la verdad uno de los más connotados uno de los que la gente siempre comete este error súper, súper, qué te puedo decir la gente piensa que es cuestión de que tú cojas y más de medio prendas una tablatura una canción y ya pues salimos a tocar las cosas no son así muchachos, ustedes tienen que tomar clases con un experto deben de hacer su inversión pagar pues su mensualidad a la persona que les está dando clases a la gente pues que les está instruyendo es muy importante esto que ustedes siempre busquen un profesional experto para que les dé clases mucha gente quiere hacerlo autodidactamente mucha gente quiere hacerlo pues de una manera estudiando solo y la verdad que a veces sí funciona pero la mayoría de veces no funciona así es que yo les recomiendo muchachos que ustedes más bien busquen a un experto en su localidad en su país, en su ciudad y pues traten de seguir clases con esta persona otro de los grandes errores muchachos es que siempre la gente piensa que con coger un mes de clases o una semana de clases ya van a estar listos para seguir tocando como un Slash como un Satriani como un Mansting no, para nada no tiene nada que ver esto la persona que te está instruyendo tiene que darse su tiempo en analizar tu técnica en tratar de ayudarte a elevar tu técnica en depurar tu técnica y eso lleva meses inclusive años no es cuestión de que tú cojas y en un mes pretendas que tu profesor por muy bueno que sea por muy experto experimentado que sea no te va a poder ayudar en tan poco tiempo entonces este es otro de los grandes errores que comete la gente la gente quiere agarrar en un mes en unas 3 y 4 clases y pues ya salir tocando no esto no funciona así necesitamos de tiempo acá el factor tiempo es importantísimo para que tú hagas las cosas bien sí así es que también otro de los errores súper súper básicos que la mayoría de gente tiene acá es que quieren hacer las cosas con un instrumento en mal estado con instrumentos con cuerdas oxidadas con instrumento que no está calibrado quieren hacer las cosas pues con amplificadores de 20 watts de 10 watts con qué sé yo pedaleras de baja categoría bueno acá si tú quieres hacer bien las cosas tú necesitas buenos instrumentos buenos equipos para que hagas las cosas bien sí no se trata de que hagas la mega súper inversión hay cosas muy buenas si tú te pones a buscar en internet si tú te pones a buscar en tiendas hay cosas muy buenas que son económicas yo te podría recomendar si tú estás empezando si tú quieres comenzar a formar tu banda si tú quieres comenzar a hacer la música pues búscate marcas por ejemplo que no son tan costosas como Behringer que es una muy buena marca yo te puedo mencionar que Behringer tiene cosas muy 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 buenas y a costos muy muy estupendos otra de las marcas que también es recomendada por ejemplo es la marca Voss o es la marca Zoom también generalmente las pedaderas Zoom las pequeñitas de estas no salieron tan buenas pero los procesadores un poquito más grandes son un poco mejor así es que les recomendaría también esta marca otra grandiosa marca que yo sí les podría recomendar que a modo personal ya he utilizado más de 15 años y actualmente estoy por sacar un endorser de esta marca que es Line 6 Line 6 pues tiene unos productos muy buenos y esto les va a ayudar a que ustedes saquen unas buenas distorsiones unos buenos delays hagan unas buenas grabaciones así es que es muy importantísimo que ustedes traten de buscar esta marca en su país ya yéndonos un poquito más para acá en marcas de guitarra pues si tú no tienes los requerimientos necesarios podrías tranquilamente utilizar una marca digamos una Epiphone que es de la Gibson o un Squier que es de la Fender o podrías buscarte una guitarra RG de la marca y vanes no te recomiendo para nada las Gio porque la mente es una porquería de guitarras pero si tú buscas una RG está muy bien hay una marca también que es muy buena y es económica que es Shetter una marca también es buenísima es el ETV y como ustedes verán muchachos hay cosas muy buenas y que no cuestan tanto para que ustedes puedan comenzar a hacer bien las cosas puedan comenzar a estudiar bien la música y posteriormente a grabar y a componer y como uno de los errores que también les podría mencionar es que la mayoría de chicos pues no tienen un objetivo o sea no saben están estudiando la música tal vez solamente porque el amigo también está estudiando están estudiando la música pues tal vez solamente por quedar bien por quedar de chévere con la gente porque también ser de la pata de los músicos de otra gente entonces no tienen un objetivo ¿a qué me voy a esto? a que no saben si es que van a ser una banda que no saben si es que van a estudiar para componer para ser compositores para ser cautantores no saben no tienen un objetivo específico o sea estudian por estudiar hacen las cosas por hacerlas entonces este error también es yo les podría decir que ustedes tienen que tratar de enfocarse en qué es lo que quieren hacer musicalmente es decir si ustedes quieren ser unos guitarristas rítmicos ser los mejores guitarristas rítmicos si ustedes quieren ser buenos cantantes ser los mejores cantantes si quieren cantar y tocar la guitarra enfocarse en esto si quieren hacer solamente solear hacer solos enfocarse solamente en esto si quieren componer o sea siempre tengo que tener un objetivo muy en claro de qué es lo que quiero hacer porque mucha de la gente que por ejemplo personalmente vienen acá a la escuela de guitarra y dicen bueno yo quiero aprender a tocar la guitarra entonces tú les preguntas pero ¿para qué quieres aprender a tocar la guitarra? o sea no saben no tienen específicamente un objetivo primordial entonces siempre analizar el objetivo qué es lo que tú quieres hacer como guitarrista o como músico en este caso ¿si? y pues uno de los errores principales y más comunes es la indisciplina la indisciplina la verdad es lo que mata absolutamente todo la indisciplina es lo que no te deja avanzar es lo que no te deja hacer absolutamente nada así es que yo te recomiendo que seas disciplinado disciplinado con tus ensayos disciplinado con tu instrumento disciplinado contigo mismo tener el autocontrol de ponerte un horario siempre para ensayar ponerte la autodisciplina para estudiar estudiar lo que es globalmente la música ¿si? composición armonía melodía partituras acordes escalas sin número de materias que pues compone la música y sobre todo el estudio de la guitarra en este caso eléctrica o acústica o cualquier instrumento que tú quieras hacer ¿si? esto pues ha sido muchas de las recomendaciones que me han preguntado acerca de estos errores y si ustedes tienen más preguntas pues ya saben con muchísimo gusto acá yo les voy a poder hacer un video y darle darles todas las contestaciones necesarias ¿si? mi nombre es Gaysan Quintana recuerda que este es el segmento preguntándole al experto y chicos rocken chau y díaz chau CC por Antarctica Films Argentina